Contabilidad. La contabilidad y la tributación son temas importantes e imprescindibles para un ordenado y confiable manejo de tu negocio. El objetivo de este video es exponer las nociones básicas de la contabilidad y los diferentes regímenes tributarios a los que te puedes acoger. Generalmente la contabilidad de tu empresa será llevada por un contador externo. Sin embargo es importante que tengas las nociones básicas de los principios de contabilidad para poder utilizar tu contabilidad como una poderosa herramienta de análisis de la situación financiera de tu propia empresa. Inscripción en el registro único del contribuyente de la SUNAT. Luego de elegir la modalidad empresarial para tu negocio y los trámites para su constitución es necesario que conozcas los pasos que debes de seguir para poder inscribirte en la SUNAT. Si vas a iniciar un negocio es necesario que te inscribas en el registro único de contribuyentes cuyos requisitos varían si vas a registrarte como una empresa bajo la forma de persona natural con negocio o bajo la forma de persona jurídica. En el caso de persona natural tienes dos opciones. Puedes realizarla por internet para lo cual debes ingresar al portal de la SUNAT y elegir la opción inscripción a RUC persona natural. Luego deberás acudir a cualquier centro de contribuyentes para activar tu RUC. No te olvides que deberás llevar contigo tu DNI y un recibo de servicios tanto originales como fotocopias. También puedes ir directamente a una oficina de atención del contribuyente en SUNAT y realizar el procedimiento en forma presencial con los documentos antes mencionados. La ventaja de hacer el procedimiento por internet es que tendrás una atención preferente en la SUNAT lo cual agilizará tu proceso de inscripción. Para solicitar la inscripción en el registro único de contribuyente RUC de tu empresa como persona jurídica será necesario que el representante legal realice los trámites y presente la siguiente información. 1. La copia literal de la empresa que has creado. 2. La copia del DNI del representante legal de la empresa. 3. Original y copia de un recibo de servicios no mayor a dos meses que puede ser de agua, luz, cable, entre otros. Y 4. La autorización de uso del documento de tercero para declarar domicilio fiscal. Este debe estar firmado por la persona que aparece como titular del recibo y por el gerente general. Al momento de registro debes brindar la siguiente información a tus datos de identificación b tus actividades económicas c tu domicilio fiscal d y los impuestos a los que estarás afecto dependiendo del régimen tributario al cual te cojas eligiendo entre el nuevo RUS régimen especial o régimen general. Esta información será consignada en tu ficha RUC y se entregará una constancia de información registrada también conocida como CIRA. También debes solicitar tu clave SOL la cual te permitirá acceder a su NAT operaciones en línea y poder realizar diferentes operaciones tributarias de manera virtual. Si deseas iniciar operaciones económicas junto con tu RUC activado deberás realizar algunos pasos adicionales. 1. Si estás en el régimen especial o en el régimen general deberás comprar tus libros contables, legalizarlos según la notaría y entregarlos a tu contador para que llene la información en forma periódica. En el caso de que estés en el nuevo RUS no se requiere el registro de libros contables. 2. Si deseas realizar tus primeras ventas será necesario que te acerques a una imprenta autorizada por la SUNAT para solicitar la emisión de tus primeras boletas y o facturas.